Hola, aquí RobertusGames de vuelta en el canal, volvemos con la campaña con los Asburgo en el Crusader Pindox. Teníamos a nuestro canciller aquí en Petau haciendo reclamaciones, que bueno, como todos sabéis, tarda dos siglos en crearlo. Y bueno, por lo que veo, Suecia está sufriendo una revuelta importante. ¿A la invasión de Francia? Califa Benjamin en invasión de Francia. ¿Y el califa este? ¿Quién con él? No, no entiendo muy bien. O sea, ¿por qué la invasión de Francia? O sea, tienes aquí el Reino de Nubia. Tienes el Sacroimperio ocupando prácticamente lo que es el Reino de Ifriquilla. Tienes al Reino de Nubia que he metido en Jerusalén. O sea, bueno, en parte del Reino de Jerusalén. Invades Francia que te pilla a tomar por saco. O sea, no... No entiendo yo estas cosas. No las proceso. A ver. Mi señor, Hugo se acerca a mí con los ojos y una emoción. ¿Me concederías el honor de otorgarme un apodo? Es mi hijo, no es mi heredero. El festivo. Sigo sin entender muy bien este evento. O sea, ¿para qué una dices que eres un apodo? O sea... Quiero decir... No sé, eso surge solo. O sea, no llegas tú. Oye, ponme un apodo. ¿No? Eso tiene que surgir. Y lo que no entiendo es por qué pierdo 50 de prestigio. Bueno, esperemos ganar porque las últimas guerras contra los musulmanes han perdido. Pero bueno, no sé. Creo que estamos ganando. De un tiempo a esta parte, mi amigo de Eugenio se ha abandonado mucho. Apenas come nada, nunca duerme y se está convirtiendo en un cadáver viviente. Venga, come, hijo, come. Los desórdenes alimenticios en este juego son bastante curiosos. Vale, parece que no se ha hecho caso. Y está comiendo. Por cierto, me he mirado por fin, aunque este vídeo lo veréis el viernes, pero me he mirado por fin el diario de desarrollo del Europa Universalis 4. El nuevo diario de desarrollo que explica más sobre los eventos y tal. Que explica cómo va a ser el evento de... Por ejemplo, el evento de la revuelta holandesa. El evento del Reino de la Sombra. Y la verdad es que sí, que voy a hacer... Cuando salga la actualización y el nuevo DLC, porque me parece que irá acompañado por un DLC, voy a hacer una serie con Austria, pidiéndome al emperador, claro. Para ver todo esto. Porque la verdad me está gustando, o sea, tiene buena pinta lo que está metiendo. Mi mariscal me dice que mi comandante Martina mejora de forma significativa. Pero bueno, hasta el año que viene, que se supone que sale, pues hay tiempo. Pero vamos, ya os digo que cuando salga, jugaré con Austria, con nuestro querido Salzburgo, pero ya en la edad moderna, para ver todo eso. He notado que hubo Bonasburg y cuando el Leopold de Pinte no se lloran bien. Una situación que espero remediar. Lo que sí os digo, porque he visto las misiones que tiene Castilla, bueno, y España, en el Europa Universal X4, y la verdad me falta algo. O sea, quiero decir, sí, está muy bien. Meten misiones para lo que es unir Castilla con Aragón y, bueno, unir la península, porque si no me equivoco tiene también misiones para hacerte con Portugal y tal. Y tiene misiones para expandirte por América, o sea, para construir el imperio español en América. Pero veo que le falta, por ejemplo, misiones para conseguir Flandes, y quizá hubiera estado interesante también, aunque eso ya hubiera sido más opcional, pero hubiera estado interesante misiones para unir España con Austria. Porque al fin y al cabo, durante la época del emperador, de Carlos I, también dominaban Austria. O sea, no llegó a ser un único territorio, ¿no? Pero tenían el mismo gobernante. Y hubiera estado interesante algo de eso. Pero sobre todo Flandes. Porque es como, joder, o sea, si hay algo que caracteriza el siglo XVII, por ejemplo, son las guerras de España-Flandes. Y es algo que, oye, yo creo que tendrían que haber puesto. Dado que se les va mucho la pinza con las misiones que le ponen a Islaterra, que creo que tiene una en la que incluso puede llegar a controlar el Sacro Imperio. Pues, joder, no sé. Esta, por lo menos, que os digo de España, controlando Flandes, tiene cierto respaldo histórico, ¿no? Bueno, yo voy a seguir intentando esto. 15, bueno, no está mal. Es que 12, no sé. ¿Se lo damos? ¿No se lo damos? Una diferencia de tres puede ser importante. Pero es una Condesa, es un vasallo poderoso. Y quizá nos convenga dárselo. Aparte tiene poca edad, o sea, tiene mucha edad. Así que no creo que tarde mucho en morirse. Así le contentamos. No sé a quién se habrá cargado. Y yo no me acuerdo que estaba construido. El torreón este lo construí. Y aquí, no sé si iba a hacer un campo de entrenamiento. Y aquí, no sé si iba a hacer un campo de entrenamiento. Y aquí, no sé si iba a hacer un campo de entrenamiento. Un campo de entrenamiento. Con lo cual, su hijo, pues, debería hacerlo también. Pero, por alguna razón, no lo es. Vamos a mejorar la centralización El reino no está ni centralizado ni descentralizado Existe un equilibrio entre una gestión efectiva de los vasallos Y una terratenencia poderosa para el señor feudal supremo Bueno, el papa ha colgado a la casa Alegro que Mi nieta Hija de mi herida 47355 Y como es la primogénita de mi heredero Y solo tenemos un nieto Por si acaso Vamos a tirar por matrimonio matrilineal No quiero arriesgarme Y que le pase a este A este chaval Algo Algo malo Por el camino Y de repente herede esta Y esté casada De forma tradicional ¿Con quién te casamos? ¿Con un primo? Pues no O sea Sería histórico Pero Los resultados Ya no los conocemos Este es de virucho Pero bueno Te lo toca Familiar de un emir Ah, vale Ya ve Ya ve Porque es O sea Su familia teóricamente Bueno Reinaba Aquí en la alejantía O eso entendí Y No Nuestro heredero va a ser Hace mucho Desde que salí a cazar O entrenaba en el combate regularmente Mi cuerpo ya no es lo que era Vale Que estás Fondón Hostia Hace dieta Y aquí ¿Qué ha pasado? Yo creo que es Que tenemos Un nuevo Kaise Porque además Si te fijas No está Coronado Por el papa Bueno Y encima es tonto O sea Tonto el culo Me gustaría Hace un asiento Mi consejo En título de canciller Pues aceptamos No me interesa Ninguno La verdad Ninguna de las Ambiciones Estas Que hay ahí Así que Eh ¿Por qué no? O sea Se supone que me ha dado Un asiento De consejo ¿Por qué no soy el canciller? Que me ha nombrado Y me ha quitado Pero será Es asqueroso Me he esforzado Por dejar de comer tanto Pero todo fue inútil A pesar Todas las noches Atormentarse la cama Habiendo los gruñidos De mi estómago No consigo perder peso No sé si vale la pena Se lo intenta No puedo sacrificar Mi salud Por el bien De mi familia Descuida tu familia Para concentrarse en la vida Y además Podemos subir de rango En la orden dominica Seríamos comisus Y podremos invitar A un santo A aceita O inculcar virtud Bueno E inculcar Las dos cosas Podemos hacer Pues nada Pedimos a este Que nos suba de rango Últimamente He estado pasando Más tiempo Con mi esposa Lodovica Y aunque por supuesto No nos casamos por amor Puedo decir Que el amor Crece entre nosotros Vale Y lo por ti Y de que murió La anterior No, no Esto es el reino de Alemania No quiero el reino de Alemania Sacro imperio Vale Que se suicidó Tócate Y este hombre Porque perdió El Quiero decir Sigue vivo Porque perdió El imperio Creo que se reveló El otro He recibido una carta De un miembro De la orden dominica Mi camarada Condesa Osterhill Hermano De mi camarada La condesa Osterhill Hermano Werner ¿Podrías como erudito Del credo cristiano Ofrecer un consejo Sobre mi poesía O mi intento De poesía En los documentos adjuntos Se leen múltiples versos Todos dedicados a Dios Me estoy perdiendo Respecto a una reconfortante De la gente Vale Vale Eh... No, señor Te puedo aceptar muchas cosas Pero tutores sobre mi familia No Prefiero controlar eso Y más Si es mi nieto Que creo que es El que va a ser El heredero De mi heredero He empezado a pensar Que la condesa Osterhill Se había ofendido Por mis comentarios Pero hoy He recibido Un nuevo borrador De su obra Me sorprende ver Que sus palabras Me llevan Garabateado en los márgenes Me parece leer Te lo ruego Hermano Ten paciencia No está terminado Creo que la orden dominica Apreciará estas líneas Y ahora sí Vamos a construir aquí Otro campo Otro campo De terminado Este no estaba terminado Vale Malaga que pienses Que mi obra Podría beneficiar A la orden dominica Escribela Condesa Osterhill De Brunswick En su carta Gracias por tu apoyo Hermano Continúa Y me garantiza Que realizarán Unos retoques finales Antes de que la versión Final del manuscrito Llega a la biblioteca Mi señor Dice una nota De mi canciller Cristóforos La redacción De vuestro manuscrito Se ha detenido Nuestro erudito Más anciano Y escribano Más experimentado Ha fallecido Nos recomienda Invertir en más escribas O arriesgarnos A que baje la calidad Del trabajo Pero ¿Por qué tiene que ser Un escribano? O sea Se supone Que ponía Que lo escribía yo O eso entendía Que lo iba a hacer yo Entonces Pues nada Nos gastamos 73 de oro Tampoco es un gasto Demasiado grande Pues eso Aquí campo de entrenamiento Y aquí Torreón Por supuesto Se me ha llamado La atención De que canciller De Escuens Obispo Obispo Gacher De Saint Claude Ha sobornado Y amenazado Por todos mis dominios Para conseguir Que bastante gente Reconozca los derechos Que ha inventado Para su señor Condesa Beatriz De Escu En solo mi título O sea Mejor que esto No siga adelante O si no Nos veremos Obligados A tomar medidas Y mi pariente Y mi pariente Se va a casar Con esta mujer Pues me alegro Por ti Y tú ¿Quién eres? Pariente así Lejana 6-3-1-13 O sea Diplomacia Pues bien Te asignamos un tutor Que soy yo No es que me guste Ser tutor de alguien Excepto de mis hijos Pero bueno Te lo puedo pasar Y como no me interesan Para nada Pues tu matrimonio Va a ser Un matrimonio normal No sé quién es esta gente Eh Danés O ruso Ruso va a ser que no Están los soy yucidad Por ahí Y sinceramente No quiero que acabe Mi familia En manos De De los musulmanes Y bueno Pues No conozco así A nadie Así que O puede ser danés O puede ser de castillón O citana Pero este Por lo visto Es más feo Que pegarle a un padre Este me suena Me suena más De Toulouse Que es del Ducado de Provenza Teóricamente Sé que es más joven Que mi hija Pero Oye Bueno que mi hija Que no es mi hija Es Un pariente La actriz de Eva Chamón Ha decidido seguir adelante Con el alegato Contra mi título A pesar de Pues vale Pues que lo intento La estaré esperando Es decir Aceptar tu sugerencia Matrimonio Entonces vale Pues bien Vale Que raro Juraría que en el anterior Llegábamos ya a 7 Hay veces que pierdo tropas Así Por De Porque sí O sea Porque le da La real gana el juego Y no entiendo muy bien Por qué Oiga señor ¿Quiere hacer su trabajo? Mi hija Con Eh Con De ¿Quiere? Ok Ok ¿Quiere? 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 Y ahora aquí en mi pariente con esta guanzara. Ha revocado el título de Reino de Gabriel, ha aconsejado a Duque Sarkonic y el Grande. No sé por qué le cambia el género siempre que sea Duque Kunic. Pues nada... Tierra inglesa por la excomunión del Sarp del Imperio a rey Randor, pero la excomunión será de rey de Inglaterra. Efectivamente. Si crees que dejaré que cualquier vasallo mío se una impunemente a facciones conspiratorias, estás muy equivocado. Pero si yo no estoy en ninguna facción conspiratoria. Pues nada, no sé. A este hombre se le va la pinza. Y bueno, aquí en Petau hay un rico tifus. Y que tendremos que vigilar porque la capital está cerquita. Recordad que trasladé la capital a bien. Aposta te ha encontrado. Te arrastran a Cristóforo... Pero... En serio, tío. No. Deja en paz a mi consejo. Déjalo en paz. Nada más es católico. O sea... Y si todavía hiciese su función sería la hostia. Porque estoy aquí mejorando la infraestructura, pero no sé para qué, hasta que no... No haga lo que tiene que hacer, pues no podemos aclararla. A ver... 175... Me cuesta mejorar el torreón de Salzburgo. Arnulf se te acerca ¿Y quién es Arnulf? Mi mayordomo Mi señor, tengo una gran idea para un monumento Algo que eleve nuestro estatus cultural Y hace que la gente comprenda Cual gran gobernante sois Necesitaría un poco de oro y vuestra paciencia Pues el trabajo tardaría un año Joder, un poco de oro O sea, un poco de oro Uff Pues no, lo siento O sea, a ver Te caería algo mal Pero es que no me voy a gastar 367 de oro O sea, es porque tú quieras Ha solicitado unirse a los caballeros de sal ¿Qué hago? ¿Qué tienes? 19 Muy bien Voy a tener que buscar a alguien Que venga Pero bueno, venga Vete con los caballeros de sal Tengo que dejar de tocar un poco las narices Vamos a ver Pones en prisión Gobernante No ¿Vale será el corrupción? Sí Y se viene este Yo creo que es perfecto No, no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ey! ¡Que podemos crear ya el ducado de Steyrman! Joder, perfecto. ¿Cuánto me cuesta? 100 de oro. Pues venga. Antes de que se nos haga delante. Ya somos duques de Transjurania, de Cante, que si no me equivoco es Carinthia, y de Steyrman. Bueno, perdemos al maestro de espías, que como os dije iba a durar poco, pero por lo menos la hemos contentado. Y ahora pues va a ser su heredera, la nueva Condesa de Genfergau, Clara Kuzkele, nuestro maestro de espíritas. Gracias. 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 Así reclama esto, por favor. Necesita más fondos de PIN. 100 de oro. Bueno. Vale. Aceptar. La Orden Dominica ha recibido tu generoso donativo Tanto los miembros de la Orden como aquellos cuya vida mejorarán enormemente con tu ayuda Te agradecemos el gesto Mi deseo de servir mejor al credo católico me ha llevado hasta la regla de San Agustín Esta senda sagrada me ha rebajado el sentido del ego y la necesidad constante de validación Por fin he podido concentrarme en lo que de verdad importa Y ganamos el rasgumiente Y este hombre de aquí, pues no sé qué narices hace, pero reclama peta una vez Mientras me escoltan por los jardines del monasterio, enseguida veo la obra del hermano Yolio Las rosas son de una delicada mezcla de rojo y amarillo Con la tonalidad del crepúsculo en el centro Son hermosas, digo, me acompaña ante asiento y me ofrece una pequeña pala Sin embargo están un poco apretadas, sin importar, échame una mano Creo que podría hacerlo No estoy bien, ya no estáis Aquí está, aquí está Ya sabes, me llegas a mí Esa es nena Todas las llamas Son, como las semillas No estoy armando Creo que podría mucho Ciudad de 19ule Y sea que el Machu Pues bueno Es 25 Son, como la madre Lo cual nos va a permitir construir, no, esto no, el torneo de Stefan von Norheim y Aurelio de Fuere, de nombre de Isabel, es hija de mi mayordomo, ah vale, pues... No sé. Según Canciller Cristóforos, los campesinos de Viena han comenzado una tradición encantadora por la cual el campesino de varias aldeas se reúne y bailan, celebran banquetes y se emparejan para futuros matrimonios. Cristóforos cree que promoviendo esta tradición, el condado desarrollará una fuerte cultura local que atraerá a más campesinos. Vale, pues podemos apoyarlo. Y bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí por hoy. Este hombre parece que no está por la labor de reclamar petao. Pero por lo menos ya hemos conseguido el ducado, o sea, el título del ducado de Steyrman. Por fin le quitaron la varonía a la mujer esta y quedó libre el título. Y oye, pues lo reclamamos. Ya somos tres veces duque. Y nada, pues seguiremos con lo nuestro. A ver si este hombre, pues en algún momento dice, hey, pues me han mandado aquí a reclamar esto. Vamos a hacer la reclamación. Y podemos conquistar petao. Poniendo un pie ya en el ducado de Krai. Para luego poder reclamar medelic. Porque si no, pues mientras poco podemos hacer. Y bueno, hay que estar atentos que todavía sigue el tifus por aquí. Y no sé, tenemos la capital cerca y puede ser un problema. Así que nada, chavales, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si os está gustando la campaña, si no. Ideas que tengáis para la campaña, lo que queráis. Que atiendo todos los comentarios. Estuque de Norgau. Y está aquí. Porque Norgau me parece que está por aquí. Está al sacia, vale. Ah, pues no. Pues es de aquí. Pues yo juraría que antes estaba por aquí. Que esto era Turgao y Norgau estaba... Estaba cerca. Lo dicho, atiendo todos los comentarios. Compartid el vídeo para que llegue más gente. Y suscribiros al canal. Y nada, os lo he dicho. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.